Esta noticia es presentada por Crisol Medical Center, tu salud en primer lugar. Una vez más fue postergado el juicio oral público contra la ex tesorera de la Municipalidad de Encarnación, la señora Alba Lúrez Hortellado de Caballero, procesada por supuesta lesión de confianza y apropiación. Y estamos nuevamente ante una chicana, estamos ante un ejercicio abusivo del derecho a la defensa en juicio. Nuevamente la acusada ha designado ya el día de ayer, ya sobre la hora, digamos, un nuevo defensor. Alguien se prestó nuevamente a este ejercicio abusivo del derecho. Realmente me parece poco serio, pero igualmente hoy ya tuvimos un avance importante. El tribunal le advirtió, le apercibió, es la tercera vez que hace lo mismo, ante la manifiesta intención de no someterse a los mandatos de la justicia, y se le advirtió que en una repetición de esta situación la va a declarar rebelde a los mandatos de la justicia por su no sometimiento y va a ordenar la detención preventiva de la misma para que pueda someterse a la siguiente fecha, que es el miércoles 28 a las 11 horas. ¿La próxima semana? No todavía. La próxima semana, hoy estamos a 15, 28 es más, dos semanas, dos semanas en realidad. La siguiente a la próxima entonces. ¿Cuántas veces usted se sorprende? Tres veces por el mismo hecho, por la designación de un nuevo defensor. Obviamente que lo mínimo que un defensor va a solicitar es el acceso a los antecedentes, copias, medios, plazos indispensables para preparar la defensa. Pero el hecho de que estamos esperando 15 días por lo menos la audiencia que presente ayer ya sobre la hora, evidentemente, es con el único objetivo de suspender nuevamente la audiencia del día de hoy. Y lo lograron nuevamente. Pero repito, esta vez ya con el apercibimiento de que en caso de repetir esta situación se la va a declarar rebelde a los mandatos, a los mandatos se van a suspender los plazos que en su favor estaban corriendo y se va a ordenar la captura y detención preventiva de la misma. Alba Lourdes, hortellado sobre lesión de confianza y apropiación. Tenía el cargo de tesorera de la Municipalidad de Encarnación posterior al incendio que todos recordarán del 2018. Hasta fines del 2019 ejerció el cargo de tesorera. La suspensión primero fueron, como dijo el doctor Troches, tres veces por cambio de defensor y otras dos veces más también se había suspendido por otras razones. O sea, cinco veces ya estamos con suspensiones. Tiempo corre. Esto llevamos ya más de un año con las suspensiones. Estamos estirando más de un año. La prescripción en perjuicio del afectado a la Municipalidad y en beneficio de la procesada. Recordarán que esto ocurrió también en el caso de los dos funcionarios que se habían apropiado de dinero, de más de 50 millones cada uno, no fueron sobreseguidos, fueron beneficiados con la prescripción. Y esto, evidentemente, vemos que en los casos de la Municipalidad se intenta hacer lo mismo. De la lectura de la conducta de la procesada, llegamos a esa conclusión. Y en el año patrimonial estamos hablando de 100 millones aproximadamente, 100 millones guaraníes. El representante legal del municipio Encarnaceno indicó que por quinta vez fue postergado la audiencia, siendo fijada para el próximo 28 de junio a las 11 de la mañana. Y en el año patrimonial,